¡Suscríbete! Comenzamos hablando de algo que tendrá lugar el próximo jueves 23 de mayo, un día que vuelve a ser importante porque se dará un nuevo paro, en este caso, por diferentes sectores. Comenzamos hablando de la sanidad, quienes anunciaron desde su sector que también se van a sumar a esta medida de fuerza. A la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina se suman a esta medida de fuerza, a este cese de actividades para la jornada del miércoles. Van a paralizar sus actividades durante dos horas por turno y en tanto el jueves 23, el día del paro, en otros sectores, ese día la actividad se frenará durante tres horas por turno y el viernes cuatro horas también por cada uno de los turnos. Van a ser tres días con actividad diversa en la sanidad, una medida que se da en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de actualización salarial. Un común denominador, un parámetro que ha mostrado diferentes sectores de nuestro país. Por parte de los empresarios, dueños de hospitales, clínicas, sanatorios, servicios de emergencias, también lo harán centros de diagnóstico, geriátricos, psiquiátricos y medicina domiciliaria. Así que aquellos que tengan alguna actividad relacionada a la sanidad durante la jornada de mañana, también del jueves y del próximo viernes, consultar, porque habrá paro con diversas actualizaciones durante los días que vienen esta semana. No será el único sector que adhiere al paro porque la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina convocó un paro nacional para el jueves 23 y ADP anunció su adhesión al mismo. Como el reclamo, es por demandas salariales, laborales y financiamiento educativo. La medida de fuerza afectará a todo el sistema educativo del país. Hablamos de nivel inicial, primaria, secundaria, técnica, educación superior y nivel universitario, incluyendo a la provincia de Salta. Se decidió realizar un paro nacional el día jueves sin asistencia a los lugares de trabajo y también se adhieren todos los gremios nacionales a esta convocatoria. Por supuesto que lo que se pide de manera urgente es la restitución de la paritaria nacional docente, la restitución del incentivo y de todos los fondos que fueron quitados a la educación. Como así también solicitamos un aumento urgente para los jubilados docentes que ellos vienen cobrando cada tres meses y queremos que sea en forma mensual como el resto de los jubilados. No me equivoco, ya es el cuarto que está realizando el sector docente desde que asume este nuevo gobierno nacional. Es el tercero de setera. El 26 de febrero fue el primero, nada más que nosotros estábamos sin clase. El segundo fue el 4 de abril y este es el tercero de paro. ¿No hay ningún tipo de respuesta desde Nación todavía a los pedidos que ya vienen realizando hace tiempo los sectores docentes? No, desde Nación no hay ningún tipo de respuesta. Hoy tenemos paritaria provincial del sector docente a las 15. Pero bueno, este es un paro nacional donde reclamamos específicamente también la falta de los fondos de infraestructura que no son girados, por eso nos encontramos con la escuela Tesla, por ejemplo, por dato de un ejemplo, la escuela 3102 de Güemes, donde está interrumpida la obra. Y el lugar donde están los chicos, que es la escuela vieja, tiene serios problemas de infraestructura. Entonces son cosas que nos preocupan y que queremos también que se restituyan todos los fondos que han sido quitados. ¿Qué pasa con el nivel universitario? Bueno, también habrá paro el próximo jueves. Docentes de la UNSA, específicamente ADE UNSA, adhiera al paro convocado para el jueves. Gremio que nuclea docentes de la universidad, confirmó que se van a sumar a esta medida de fuerza. El motivo que los convoca también, el mismo. Y parte de lo que veníamos repasando, tiene que ver con recortes presupuestarios a las universidades, el desplante del gobierno de nación a la paritaria universitaria, en la que las autoridades impusieron por decreto sus aumentos. Nosotros desde la UNSA tenemos dos sindicatos, el sindicato docente que es el que conduzco yo, que es ADE UNSA, y el sindicato de los no docentes, que es el conducido por la compañera Estela Mimesi, y ambos hemos llamado al paro, ¿no? Nuestras federaciones, Conado Histórica y Fatuna, han llamado al paro también. Entonces, en la UNSA estamos garantizando que va a haber un gran acatamiento, no solamente porque nuestros compañeros no vienen a dar clases, la mayoría, sino también porque al no trabajar los compañeros y compañeras no docentes, van a estar cerradas muchas de las dependencias, incluso, nada, con llave. Entonces, es un paro que va a tener un gran acatamiento, no me atrevo a decir del 100%, pero uno sabe que arriba del 80%, y es lo que se espera en todas las universidades del país, ¿no? Porque, a diferencia de años anteriores, digo, es tan grave la situación que estamos poniéndonos de acuerdo todos los gremios, todas las federaciones, y se llaman a paros unitarios desde un frente que hemos convocado, donde están todas las federaciones docentes y la federación no docente. Así que, se espera un gran paro, contundente, masivo, y bueno, esto es lo que decía, responde a una situación muy grave para las universidades. Trascendió que se va a hacer una sesión extraordinaria para tratar el tema del presupuesto para las universidades públicas. ¿Qué información tenés al respecto de eso? Mira, se espera que haya un abordaje legislativo de lo que es el presupuesto, pero, lamentablemente, está tan atravesado por las negociaciones que tienen que ver con la ley base y con otras cuestiones, que uno no pone expectativas en lo que vaya a suceder. Si hay como un deseo, digo, el deseo de que se trate de una ley que nos garantice un presupuesto para que las universidades podamos financiar. Y la semana pasada compartíamos justamente esto último que decía Diego Maita, el gobierno aumentaba el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, dejando afuera al resto de las universidades en todo el país. Lo cierto es que hoy por la mañana, Manuel Adorni, vocero presidencial, confirmó que se ha llegado a un acuerdo y el presupuesto universitario aumentaría aproximadamente en promedio en un 200%. El gobierno ha avanzado en un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, con el SIN, que va a permitir dotar a las universidades de los recursos en términos de gasto de funcionamiento que todos entendemos que son los necesarios. Este ajuste, la idea es que finalmente terminemos con la discusión o con el desacuerdo que había en términos presupuestarios y se acordó que efectivamente el ajuste en los gastos de funcionamiento sean del entorno al 270%. Esto de no mediar ningún cisne negro, ninguna complicación, ningún imprevisto, se va a estar firmando, se va a estar formalizando a partir del día lunes de la semana que viene. Esto, por supuesto, era un reclamo, tanto de la SIN como de algunos sectores políticos, así que entendemos que es una muy buena noticia para todos. En otro orden de cosas, destacar el fruto del proceso de estabilización. Habrá que ver entonces si luego de lo anunciado por Adorni, por el gobierno nacional, se sostiene o no el paro para el próximo jueves por parte de la Universidad Nacional de Salta. Pasamos a otro tema, pero seguimos. En el ámbito nacional, en las últimas horas fue tendencia este conflicto entre Argentina y España, luego de los dichos del presidente. En Europa, en una conferencia, la respuesta del mandatario español también. Aquí un resumen de lo que pasó y también cómo siguió esta interna entre nuestro país y España. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consolancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. No entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se pongan en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada y confiamos en que, superadas, por supuesto, las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milley, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milley vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Y siguen las consecuencias entre estas declaraciones que recién observábamos, que escuchábamos en medio del conflicto entre Argentina y España, desatado por estas declaraciones contra la esposa de Pedro Sánchez, la embajadora de España en Buenos Aires, hablamos de María Jesús Alonso Jiménez, abandonó la embajada en Buenos Aires y llegó a Madrid. En la jornada de ayer, la diplomática, de esta forma, acató la orden de José Manuel Álvarez Bueno, ministro de Asuntos Exteriores del país europeo. Sobre esto, luego de conocerse la ausencia de la diplomática en nuestro país, quien habló hoy temprano con medios también de Buenos Aires, fue el presidente, reiterando que está en desacuerdo de alguna u otra manera, lo llamó un disparate a la ausencia de María Jesús Alonso en Buenos Aires. Lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. es tan fatalmente arrogante que, sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, al verse, digamos, se sintió por aludido, por lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez, de sentirse aludido en una frase que no contenía nombres, y a partir de ahí, digamos, hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido, cuando, en realidad, digamos, como si esto fuera poco, ¿acaso él se cree que es el Estado? Eso es bien totalitario. Bueno, es bien de socialista, ¿sí? O sea, digo, ¿cree que él es el Estado? Entonces, si él cree que alguien habló de una persona, de su familia, justamente su mujer, es la que está involucrada en casos de corrupción y que tiene demandas hechas por casos de corrupción y tráfico de influencia, pero hay que explicarle al señor Pedro Sánchez que él no es el Estado, que él no es España, y mucho menos su mujer. Las teorías de lo que puede llegar a pasar luego de esto son muchas, sobre todo, abundan en Internet aquellos que cuentan o entienden alguna que otra consecuencia de lo que puede pasar entre Argentina y España en caso de continuar la tensión cuando ninguno de los mandatarios cede ante sus dichos. Para conocer un poco más, conocemos esta, compartimos esta nota. La verdad que no hay ningún tir y afloje, es todo escalada de conflicto, lamentablemente, en esta situación de crisis bilateral sin precedente entre España y Argentina, desde obviamente la época de la guerra de la independencia, ahora ya España decidió también escalar un poco más el conflicto y retirar definitivamente a la embajadora de España en Buenos Aires con las declaraciones de su canciller, así que lamentablemente lo que se percibe es una escalada de conflicto porque de ninguno de los dos lugares, digamos, se afloja. España y Argentina tienen relaciones comerciales de larga data con muchas empresas españolas invirtiendo en el país y viceversa también y las relaciones de hermandad que nos unen, digamos, desde siempre, digamos, de la historia colonial, me parece que una cuestión delicada en ese sentido porque a veces se percibe que el presidente termina actuando más como líder político o speaker de algunos mitines que como presidente. Sucedió lo mismo en Estados Unidos cuando Milley fue al mitín del Partido Republicano y se conoció y se saludó con Donald Trump. Si bien la administración Biden no hizo ninguna declaración pública, Milley intentó retractarse con la cuestión de la base en la Patagonia, en la práctica después Estados Unidos termina bloqueando si se quiere nuevos desembolsos del Fondo Monetario Internacional como miembro clave del organismo multilateral. Entonces, no es un hecho aislado que sucede solo con España, ya pasó algo similar con Colombia también, con México, bueno, con China, con las declaraciones desafortunadas de nuestra canciller lo mismo. Así que me parece que está pasando algo relacionado a un nivel de amateurismo en las relaciones internacionales que perjudica a la Argentina toda, ¿no? Por otra parte, dentro de la ley Bases que continúa en tratamiento aparece un artículo que habla de los medios públicos y su privatización. Comienzan a aparecer ciertos indicios de que esto podría hacerse efectivo en las próximas semanas. Como se había adelantado, lo había hecho el gobierno de Nación, no solamente una vez que asumieron, sino también durante su campaña, lo que se conoció ahora es que se suspendieron de manera temporal las redes sociales y las webs de estos medios públicos para reordenarlas y reorganizarlas. Los medios afectados emitieron un comunicado confirmando esta decisión, contando que los medios públicos se encuentran en un proceso de reorganización que tiene como objetivo mejorar la producción y difusión de los contenidos que se generan. Retomamos un hecho que se dio el pasado domingo durante la tarde en Barrio Santana 2, donde un hombre fue abatido en la vía pública, hubo un homicidio que todavía se investiga, por ese motivo el fiscal penal 2 de la unidad de graves atentados contra las personas, en turno Gabriel González imputó de forma provisional a un hombre de 43 años como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de este hombre de 24 años en Barrio Santa Ana. El acusado asistido por su defensa particular se abstuvo de declarar tras conocer la imputación en su contra. Mientras tanto la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. En Rosario de la Frontera fueron imputados de forma provisional un hombre de 21 años y dos adolescentes de 15, un varón y una mujer por el delito de homicidio calificado por ensañamiento alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, además una adolescente de 17 años por el delito de encubrimiento agravado también por ese delito. Tras la audiencia de imputación desde la Fiscalía se solicitó que el acusado de 21 años permanezca detenido. Hoy por la mañana en inmediaciones de Elco Frutos en la zona sur de la ciudad se vio un operativo de la municipalidad de despeje a aquellos comerciantes que lo hacían de manera ilícita en lugares donde no corresponde. La municipalidad en la jornada de hoy a través de la subsecretaría de espacios públicos realizó un operativo de despeje de puestos ambulantes en la vía pública un operativo que se llevó a cabo frente al mercado precisamente en Avenida Ragone tras varias denuncias de vecinos y también trabajadores se despejaron más de 20 puestos se labraron 5 infracciones a quienes no quisieron retirarse de ese lugar a pesar de que tienen el local en el mismo lugar sacan productos a la vereda del mismo y de esta forma entorpecen el paso de los vecinos ocupando el espacio público. Hemos tenido denuncias de vecinos que teníamos las veredas ocupadas con exposición de mercadería de negocios que estaban habilitados para tener en la venta pero no en la vía pública no solo es en el cofruto no solo es en la zona del cofruto sino lo estamos haciendo en toda la ciudad porque cuando uno pide una habilitación comercial declara cuántos metros cuadrados es lo que va a tener ocupando y es poner mercadería fuera de los metros cuadrados autorizados es expandir el negocio es otro rubro y es otra forma a men de eso también está el entorpecimiento de la circulación de la vía pública que tiene que estar liberada porque tenemos muchas dificultades en esta ciudad nosotros hemos arrancado estos operativos en el microcentro cuando detectamos que la cartelería de publicidad de algunos comercios estaban entorpeciendo la vía pública pero especialmente las baldosas identificatorias para que caminen los no videntes y esto es un problema que en una ciudad amigable no podemos tener hace en febrero hemos logrado consensuar con la mayoría de los comerciantes de la avenida San Martín en donde la exposición de muebles que hacían estaban en la vereda y en la vía pública eso altera la visual eso altera la circulación y aparte no está autorizado así que tenemos instrucciones de Emiliano de recuperar la vía pública el intendente tiene una 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 mecánica de trabajo en donde vamos a recuperar hemos recuperado acá en el parque San Martín hace pocos días locales que estaban abandonados hemos limpiado un poco de carros abandonados de venta de comida en la zona norte de la ciudad en la UNSA y estamos notificando en toda la ciudad para creer para construir y crear una ciudad amigable de los demás ¿cómo denuncia el vecino? se comunica al 105 que es el teléfono de protección ciudadana y de ahí es derivado a la secretaría o están tomando la costumbre de hacer notas y dejarnosla con expediente en el CCM así que cualquiera de los dos mecanismos para nosotros es valiente continuamos en el ámbito municipal porque la jornada de hoy también fue especial para los agentes de tránsito y sus trabajadores porque la entidad cumplió 75 años y lo ha celebrado con diversos actos en la ciudad la creación de la policía municipal de tránsito cumpleaños en la jornada de hoy fue esencial lo sigue siendo para el orden y la seguridad vial de la comunidad hubo un acto en las oficinas centrales de calle Santa Fe hoy temprano la policía fue fundada un 21 de mayo de 1949 bajo el gobierno de Lucio Cornejo Linares desde que me inicié en tránsito hace 40 años mantení siempre la misma postura soy una persona muy conocida educador sobre todo amigo tengo muchísimos amigos que conseguí a lo largo de mis años en tránsito y ese casco me recuerda esos fueron de los años 74 cuando la policía de tránsito realmente la policía de tránsito la que la llevaron no sé ya no existe ninguno de los inspectores que usaron ese casco pero eran realmente eso eran de fierro porque eso llevaban este el uniforme pegado a la piel salí del ejército como soldado me refiero y después pasé acá a tránsito ingresé en el año este 83 cuando se inició la democracia con el gobernador Romero el intendente Gali vine acá a trabajar como administrativo y me gustó el uniforme me gustó en esa época estaba el director Siler nos convocó a un grupo de jóvenes y de los que ingresamos hace 25 éramos 25 hace 40 y un año van a ser en diciembre van a ser ahora tengo 40 pero realmente yo la llevo a esta institución la llevo en el corazón lepra como todos los que llevamos cana esperamos este día lo esperamos con mucha ansia realmente amamos esta dirección y que se me viene mucho recuerdo de mi juventud que yo toda una vida toda una vida acá adentro y gracias gracias a Dios gracias a la vida que me tocó esto que una profesión que yo amo y respeto nombre y apellido Guaya Tatiana Tatiana bueno feliz día ante todo gracias como lo vive a este día tan particular para ustedes que bien porque eligió esta profesión hace cuánto que se dedica 16 años y bueno porque mi papá también fue policía de tránsito hace 38 años y vos o usted lo veía como trabajaba y le gustaba lo que hacía por eso siempre me gustó qué es lo que más le gusta de ser oficial de tránsito ordenar el tránsito prevenir bueno y ahora soy oficial de guardia cuál es su tarea actualmente liberación de vehículo lo que menos le gusta de su profesión que se acuerden de la madre del padre de todos algunos piropos que dicen por ahí siempre siempre no cambies ¿cómo es el salteño cuando el hombre sobre todo cuando ve una mujer dirigiendo el tránsito respeta o cree que es mujer no pasa no pasa nada sigue siendo así no puede ser el salteño la salteña ¿cómo maneja hoy? pésimo 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 sí la verdad por más que haya semáforo le pongan todas las señales en el piso aérea no las respetan a las señales o sea que cuando vienen a rendir el examen para sacar el carnet son buenos pero después en la calle bueno porque se da curso online curso presencial sí ¿qué cree que debería cambiar para que se maneje mejor? los jueces sí sí tendría que ser más estrictos en ese tema ¿que las infracciones sean más duras? no sé si las infracciones más duras pero tendrían que ver qué es la falla personal de tránsito hay muchísimo ahora se educa se previene hay este como usted vio hay mucha prevención pero sin embargo es como que hoy lo hago mañana no lo hago panchi buenas tardes ¿cómo va? ¿todo bien? un placer verte por favor el placer es mío de compartir un ratito con vos bueno el saludo para toda la gente que trabaja en la policía de tránsito sí claro un laburo inalcanzable sí la verdad que sí un trabajo importante y de todos los días ¿qué trajiste? bueno vamos a hablar del torneo sudamericano de tenis femenino mayor de 30 años inclusive hay hasta categoría más 80 todo esto en el Sporting me preguntaban por usted ¿usted juega al tenis? jugué de pibe ya no ya no si agarra una raqueta hoy papelón bueno ¿vos? había una delegación de la plata me preguntaron por usted por eso ah mirá algún otro conocido sí bueno esto es en el Sporting está el hermoso lugar hermoso el club tiene una vista extraordinaria y en cada cancha tiene el colorido vos fijate ahí las chicas de salta alentando hay las de Uruguay pues jugaba salta contra Uruguay en más 30 esto se juega en varias categorías más 30 más 40 más 50 más 60 más 70 más 80 inclusive hay jugadoras de esa categoría bueno la chica de salta con la indumentaria roja es complicado por ahí firmar tenis cuando no tenés la ubicación ideal pero una tarde hermosa pleno sol recordemos bueno estamos viviéndola por la mañana nubosidad frío pero bueno después de la tarde cambio de clima sale el sol y la verdad que se pone hermoso están clasificando están jugando porque no solo hay países que representan sino también hay muchas provincias argentinas que vienen a jugar este es una un torneo donde qué sé yo está representado por ejemplo Bariloche Neuquén Río Negro Mendoza equipo de la Mesopotamia equipo del centro del país y obviamente salta tiene un plantel muy interesante en todas las categorías y seguramente la van a pelear hay una delegación de Brasil no llegaron las chicas de Puerto Alegre porque bueno están sufriendo condiciones climáticas hay un seleccionado de Uruguay también de Bolivia de Paraguay de Chile de Perú y es muy lindo ir al club y ver las banderas de distintos países además de muchos familiares de jugadoras que también aprovecharon para viajar este torneo arrancó el día domingo y va a terminar el viernes es decir que durante toda la semana la cuestión hasta hotelera de Salta se ve copada por más de 400 jugadoras que obviamente no solo vienen a jugar sino también hacer un poco de turismo ingreso económico todo esto aparejado y traído por el deporte que a veces no se le da importancia o no se le da la importancia que tiene pero mirá y ahora han venido con familia con amigos seguramente con hijos nietos mirá lo lindo que está el Sporting Club van a igual tener la bandera de Chile la bandera de otros países realmente muy lindo todo esto sigue la gente está invitada a ver y el día viernes se van a jugar las finales en toda la categoría para que las jugadoras tengan tiempo para regresar a sus países cambiamos vamos al fútbol vamos al fútbol para ciegos porque se va a jugar un torneo un Grand Prix en Francia sabido es que la selección argentina de fútbol para ciegos los murciélagos el entrenador es salteño claro y el ayudante o el preparador físico también el entrenador es Ariel Figueroa y va a tener su primer compromiso de alguna manera hace poco asumió ¿no? claro asumió a finales del año pasado claro y si bien es cierto estuvo en la liga nacional viendo pero él como es el técnico de la selección no puede dirigir no puede arbitrar no puede absolutamente nada solamente ver jugadores para lo que se viene y es un torneo muy importante ¿por qué? porque este año se juegan los juegos paralímpicos ajá que se van a llevar a cabo en Francia claro mirá lo que es este jugador en Francia después de los juegos olímpicos así que para los murciélagos que somos campeones del mundo actualmente es un desafío importante porque la VAR está altísima porque Figueroa se tiene que hacer cargo de un equipo que es campeón del mundo claro y qué hay para arriba tenés que mantenerte y tenés que ganar los juegos paralímpicos algunos jugadores pasan los dirigentes también pero hay que mantenerse arriba sí señor cuerpo técnico salteño no hay jugador salteño hay un chico Rodríguez que está concentrado en el Senar que seguramente para lo que se viene para el futuro pero no para ahora pero mejor que yo que te lo cuente Ariel Figueroa que antes de viajar estuvo con nosotros hablando de lo que se viene en este gran desafío en Francia en el mismo país donde se van a jugar los paralímpicos allá por el mes de septiembre de este año ¿Cómo es que ha sido otra vez el tenillo? Es un orgullo dirigir la selección y más aún que esto es la antesala a los juegos paralímpicos París 2024 así que bueno estaremos en Francia en Estarburgo jugando un Grand Prix también chocándonos con siete son siete países que van a estar en París 20-24 y sumándose Tailandia así que bueno digamos que en realidad es la antesala a los juegos paralímpicos ¿Cómo se va a jugar? ¿Cómo es el formato del torneo? ¿Qué zona le toca a Argentina? ¿Cuándo debutan? debutamos el día 26 jugamos con Turquía también en la segunda fecha jugamos con Japón con China terminamos las fases de grupo y bueno el primero y el segundo clasifican a la semifinal y bueno el otro grupo está compuesto por Brasil Colombia Francia y Tailandia nada mejor que nivelarlo a meses de lo que van a ser los paralímpicos no sé si es tarde ya esta convocatoria y esta nivelación pero bueno es lo que hay y es lo que hay que afrontar Exactamente o sea esto también suma puntos para el ranking así que sí o sí tenemos que estar presente y bueno tratar de dejarlo mejor y bueno estudiar a los rivales ver yo creo que todos vamos a empezar a mezquinar un poquito porque en realidad estamos a meses como dijiste el gran desafío así que bueno pero bueno vamos a tratar de dejar la Argentina donde siempre estuvo ¿no? Hablame de la formación de este equipo y donde por ahí está tu toque distintivo de tu gestión No, mirá en realidad lo que venimos trabajando con el cuerpo técnico es un poco más el juego colectivo y el repliegue rápido para poder salir de contraataques rapidísimo también o sea y sumar un ataque más estaba atacando en forma de rombo así que bueno ahora vamos a tratar de impulsar la rombo y ahora un cuadrado así que bueno combinar los dos sistemas de juego para tratar de sorprender al rival Bueno, tremendo Sí Todos los éxitos Claro porque uno dice a ver jugar al fútbol ellos tienen la pelota que tiene una cuestión sonora Sí que es por donde ellos se ubican detrás del arco hay un guía que justamente guía al delantero que es el primero que va a abrazarlo siempre el arquero evidente y hay otro en mitad de cancha que también lo ordenan pero él habla Figuero habla de rombo de cuadrado o imagínate la inteligencia que tienen que tener estos pibes de no ver pero por ahí entender lo que tácticamente pide el entrenador en qué lugar tiene que jugar y cuál es la forma de jugar o sea va más allá de una pelota que tiene el ruidito y que y que uno la patea vos fijate que hay jugadores que hacen el enganche porque lo van guiando porque además van sintiendo la presencia de otra persona y la verdad es impresionante verlos y más a nivel panamericano increíble año complejo para panamericano y obviamente que todos los éxitos y los seguiremos de cerca seguramente son de los salteños que van a estar en los Juegos Olímpicos seguramente está Tommy Elizalde seguramente está Valentina Raposo pero en los Paralímpicos van a estar ellos dos que son integrantes del Staff Day bien Panchi seguimos en un rato antes te pregunto viste algo de la niebla hoy tempranito no me levanté tarde ah mirá ah bueno porque mirá vamos a compartir así estaba la mañana mirá para que veas tremendas imágenes de nuestra ciudad aéreas mirá así estaba esta mañana el video que gana Antonio Tita a quien le agradecemos mirá impresionante imágenes con dron tremenda la niebla tempranito no se veía nada se sabía ¿no? si se había anunciado se había anunciado pero mirá que lindas imágenes de la ciudad hoy tempranito no se veía nada hacía mucho frío pero a media mañana si todo dirás ahí aparecí se disipó apareció el sol y yo bueno el sol y el contraste en ciertos lugares de la ciudad en ciertas zonas de la ciudad mirá como estaba zona oeste aproximadamente a las diez y media de la mañana zona de San Martín el mercado artesanal artesanal la nueva la nueva circunvalación San Lorenzo mirá mirá que lindo seguía ahí claro un poquito más alto claro seguía la niebla en la ciudad es claro complicó un poquito la visibilidad la precaución la prevención para los conductores bien temprano ninguna situación particular pero como dijo Panchi lo habían anunciado claro lo habían anunciado Ceferino también ¿no? ya ¿de mucha niebla? tenía un amigo en Ceferino pero ahora es de Granbur ahora está en otro lado sí está en otro lado se debe pasar pero te sigue hablando eso es lo importante me escucha pero no se toma el tiempo de escuchar pero no está mucho tiempo en la panadería mucha factura 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 ahí está ¿cómo va? bueno vamos ahora a la República de Irigoyen mirá vos que bien mirá lo que pasó mirá el curioso ese remolino no lo tiene Corbacho no, no, no tampoco lo tiene Juan Carlos tampoco menos Juan Carlos Corbacho José Corbacho saludos a los hermanos la República de Irigoyen que me aportaba recién nuestro compañero Leo que mañana juega por Copa Salta mañana juega por Copa Salta Independiente exactamente Independiente de Irigoyen tiene un nuevo rival que es el Trapiche el Trapiche era lo que era Deportivo Tabacal no le quisieron enfrentar la cancha mirá que raro lo que se dio en el norte de la provincia localidad gente rara y los Corbachos lo siguen lo siguen a José así logró el remolino y se le voló la chapa y así quedó así quedó así quedó todo empezó ahí en ese esquina tremendo así lo tiene a más de uno si a más de uno dando vuelta dando vuelta por el hueco pobrecito dando vuelta buscando lo que sea para salvarse como está ahora la ciudad mirá mirá que lindo mirá que lindo 15 grados disfrute hoy y disfrute mañana el jueves ya viene después se pudre ¿no? complicado si si el viernes y encima encima usted que labura el fin de semana y el domingo va a estar complicados sábado y domingo el domingo temprano la maratón se habla de una de una helada complicada en todo el país se habla hasta de posible nieve en Buenos Aires habrá habrá hola don Luis habla habla seguramente el lunes el lunes seremos poquitos 19 la máxima para mañana mínima de 7 ahora con solcito en la ciudad con esta imagen vamos a la pausa dale y ya venimos con más vamos a la pausa hemos lanzado con gerencia 20 fiat cronos más con la posibilidad mediante un plan o sea aclaremos que el plan es una compra directamente a la fábrica donde aquellas personas van a poder retirar un cero kilómetro con el mínimo anticipo que es el 20% los pasos son muy sencillos ya que hoy tenemos que arrancar el plan suscribiéndonos en la segunda cuota de acá 35 días vamos a poner el 20% de valor del vehículo automáticamente ya elegimos el color y mandamos esa unidad a patentar vamos también a tocar este tema que es súper importante aquellos que tengan un vehículo usado como parte de pago y quieran entregarlo nosotros vamos a tomar ese auto en un sistema de llave contra llave es importante también que la gente sepa que esta financiación es sin banco sin financieras es en cuotas en pesos y sin interés a todos aquellos interesados van a mandar su mensajito al 3875 635 5024 un mensaje de whatsapp o una llamada perdida para coordinar un turno ya que como son 20 unidades esas 20 unidades van a salir con un voucher especial que ya lo van a conocer cuando nos podamos reunir con las personas que estén interesadas en cero kilómetro es hasta agotar las unidades o hay un tiempo de esta promoción bueno como ustedes ya saben venimos trabajando esta campaña hace tiempo han entrado 300 cronos y estos que están quedando son los últimos 20 obviamente con posibilidad de como son autos ya preacudicados de sacarlo de forma inmediata los clientes no van a tener que esperar mucho tiempo simplemente cancelar ese 20% y acceder y poder retirar la unidad pasala genial en corta por lo sano te espero para vivir una tarde llena de emociones hoy corta por lo sano a las 2 y media con macro tenés banco chat pensá en grande pensá en macro pensá en macro punto com punto ar vení a corralón el amigo lunes martes y miércoles de 13 a 16 horas llévate las mejores ofertas increíbles descuentos y premios sorpresa corralón el amigo siempre más barato el amigo el amigo es su corralón pedalea Córdoba en mayo mes del ciclo turismo más información en cordobaturismo.gov.ar invita agencia Córdoba Turismo gobierno de la provincia de Córdoba del lunes 20 al miércoles 22 de mayo en Jumbo aprovecha pozo fresco el kilo a 2.199 pesos molida especial el kilo a 5.399 pesos además cacao en polvo de squig a 1.900 pesos y papel higiénico Family Care a 2.550 pesos esta y otras ofertas más encontralas en jumbo.com.ar Jumbo te da más sin vergüenza llega a Salta la Jenny con su nuevo show ¿dónde está Juan Carlos? nueva presentación este miércoles 5 de junio Teatro Provincial entradas en venta en su crédito y Norte Ticket continúa Pacto Libertad y hasta el miércoles ofertas arrasadoras queso cremoso cremón por 100 gramos 699 pesos leche larga vida primera marca entera o descremada por un litro 1.150 pesos y hasta 30% de descuento en ingredientes seleccionados para tu locro aprovecharlos en Libertad y Libertad Fan ahorro para tu familia siempre Jumbo Disco y Bea te traen una promo tres estrellas puedes mirar la copa en 4K o proyectarla donde quieras compra 15.000 pesos o más en productos de marcas seleccionadas y carga tu ticket en promo3estrellas.com además pagando con tarjetas en COSUD te podés ganar una pelota número 5 compra también online y participa ahorra de verdad con las super ofertas como DIN arroz San Salvador largo fino 5 cegos por un kilo 1.399 euros con 99 centavos puré de tomate sabores del valle por 520 gramos 599 pesos con 99 centavos compra online en comodineencasa.com.ar y recibe tu pedido en el día no hay plata pero si hay salta porque estuvimos y vamos a estar siempre con vos por eso ahora llevas tres y pagas solo dos y si hay más peñas y si hay birra pofulbito cerveza salta el sabor que nos une hoy más que nunca llegó a Musimundo el remate hot este 2021 y 22 de mayo aprovecha hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta un 45% off en productos seleccionados las ofertas están en llamas en musimundo.com y sucursales Musimundo parte de tu mundo en el barrio hay dos reglas lo que pasa en la cancha queda en la cancha y el que pierde paga el pancho y la coca aunque esa vez con lo difícil que estaba todo tuvimos que poner porque algunos no llegaban después nos quedamos ahí hablando un poco de fútbol un poco de la vida porque para sacarnos de esta cancha primero nos tienen que ganar ¿Tenés que sacar tu licencia de conducir o renovarla? Ahora podés hacerlo desde tu casa con tu celular o computadora ingresá a municipalidadsalta.gov.ar y dirigite a trámites y servicios para luego seleccionar licencias de conducir ahí seguí el paso a paso para poder cargar tus documentos y listo y listo En menos de 24 horas recibirás la confirmación en tu correo electrónico ahorrás tiempo dinero y cuidas el medio ambiente Municipalidad de Salta la ciudad que querés ¿Ya descubriste el poder del rojo? Entonces descubriste adermicina facial antiarrugas la magia del más puro ácido hialurónico reduce la profundidad de las arrugas recupera la densidad y le devuelve la elasticidad a la piel no testeado en animales envases reciclados sin parabenos y apto a veganos el poder antiarrugas lo tenemos nosotras y a un super precio descubrí adermicina facial Agarol es lo único sábados seguimos haciendo colaborar y ganar así es de 11 a 14 horas vamos a estar aquí para divertirte pero sobre todo para darte premios en vivo señoras y señores ustedes ya saben todas las campañas solidarias aquí tienen premio de acuerdo a la cantidad que donen en www.colaboraciones.org se llevan premios en hoteles gastronómicos estéticos servicios profesionales ya no está la ruleta cada persona que done se lleva más de los 70 premios que tenemos así es así que yo que vos ya estoy prendiéndome a la pantalla del 12 hablamos ahora de una campaña solidaria que lleva adelante Cáritas en esta ocasión se llama Jesús de Abraza y tiene como objetivo combatir el frío y las bajas temperaturas en este caso la colecta está directamente relacionada a juntar justamente abrigo para aquellos que no lo tienen ya venimos trabajando de abrir esta campaña impulsada por los jóvenes acá en Cáritas Alta que se llama una campaña de abrigo que nosotros la denominamos Jesús de Abraza por suerte estamos trabajando bien tuvimos una respuesta muy buena de la comunidad que se ha acercado estos primeros días para poder colaborar y bueno pudimos hacer esa primera primera línea de asistencia con algunos abrigos para la gente que viene al desayuno comunitario ¿cuál es el objetivo? ¿lo recaudado? ¿a quién va destinado? no, principalmente bueno nosotros tenemos el foco en el servicio de desayuno comunitario como te decía que hay un promedio de 40 personas en situación de calle que vienen a desayunar los martes, miércoles y jueves y que bueno a través de sus necesidades pudimos ver y pudimos lanzar esta iniciativa de campaña de abrigo y por suerte esta primera línea la pudimos cumplir pero obviamente no descartamos para las comunidades también que cuando hay ropa para niños para bebé y para mujeres también ya articulamos con las caritas de los barrios de las parroquias para que puedan llevar quienes quieran colaborar ¿hasta cuándo pueden hacerlo? ¿hasta cuándo va a estar vigente esta campaña? bueno la campaña va a estar vigente hasta julio hasta agosto que más o menos son esos días días fuertes de frío que vamos a trabajar estos meses también así que bueno y se pueden acercar bueno de lunes a viernes acá a nuestra sede central de Córdoba 190 en Caritas Alta en el horario de 9 a 13 o si no se pueden comunicar con nuestras redes sociales que son Caritas Alta en Facebook y Caritas Alta también en Instagram específicamente ¿qué hay que traer? bueno estamos pidiendo bueno buzo que son todas esas indumentarias de invierno buzo campera también pantalones estamos pidiendo muchos también que nos solicitan otra indumentaria como gorro bufanda medias guantes también que puedan también aportar y sumar al tema del abrigo el viernes pasado estuvimos allí en el denominado hogar de noche este nuevo hogar para personas en situación de calle de la municipalidad de la provincia la noticia es que se incrementó el número de personas que son asistidas en este hogar el promedio por cada jornada fue superior a 40 asistentes entre mujeres y varones lo cierto es que en el hogar pernoctaron y recibieron asistencia sanitaria y alimentaria cabe destacar que este lugar cuenta con presencia policial femenina y masculina y que desde el sistema de emergencias 911 se realiza la recepción de alerta por personas en riesgo por parte de la comunidad en el edificio que alberga a las personas en situación de calle también trabaja personal del ministerio de salud con controles sanitarios diarios como estaba programado y lamentablemente seguimos hablando de dengue lo cierto es que se hablaba de cuando bajen las temperaturas el mosquito iba a desaparecer esto de a poco comienza a mostrarse disminuyen los casos es cierto pero lo cierto es que todavía se ven casos se notifican casos de dengue en la provincia el ministerio de salud pública confirmó que son 988 los casos nuevos de esta última semana en la provincia además se notificó un deceso por la enfermedad desde que ha comenzado este 2024 ya se corrió la vida de 30 salteños pasamos los pagos para la jornada de hoy y como sigue el cronograma como compartimos todas las semanas para el día de hoy martes 21 de mayo franja número 1 documentos terminados en 8 y mañana termina esta franja con el pago a los aquellos que tengan documentos terminados en 9 mañana entonces 22 de mayo con esta información compartimos la segunda pausa en el noticiero 11 así está la ciudad a esta hora 9 minutos para las 14 horas 15 grados cielo prácticamente despejado luego de una mañana con mucha niebla ya venimos para el cierre de noticiero 11 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 este sábado como todos los sábados seguimos haciendo colaborar y ganar así es de 11 a 14 horas vamos a estar aquí para divertirte pero sobre todo para darte premios en vivo señoras y señores ustedes ya saben todas las campañas solidarias aquí tienen premio de acuerdo a la cantidad que donen en www.colaboraciones.org se llevan premios en hoteles gastronómicos estéticos servicios profesionales ya no está la ruleta cada persona que done se llevan más de los 70 premios que tenemos así es así que yo que vos ya estoy prendiéndome a la pantalla de los aprovecha la excreción y ponéle sazón con la decoración aprovecha un 50% de descuento en materiales de decoración para cerámica perfiles listeles guardacantos mallas y mucho más entérate de más ofertas y asesoramiento en nuestras sucursales o redes sociales Rosso Materiales tu espacio tu vida del lunes 20 al miércoles 22 de mayo en Jumbo aprovecha pozo fresco el kilo a 2.199 pesos molida especial el kilo a 5.399 pesos además cacao en polvo de squik a 1.900 pesos y papel higiénico Family Care a 2.550 pesos esta y otras ofertas más encontralas en jumbo.com.ar Jumbo te da más llegó a Musimundo el remate hot este 20, 21 y 22 de mayo aprovecha hasta 2 segundas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta un 45% off en productos seleccionados las ofertas están en llamas en musimundo.com y sucursales Musimundo parte de tu mundo ahorra de verdad con las super ofertas Comodín jabón zorro blue power o clásico por 3 kilos 3.599 pesos rollo de cocina Sussex clásico 3 unidades por 50 paños 1.199 pesos compra online en comodinencasa.com.ar y recibe tu pedido en el día El Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2024 apoya proyectos culturales de toda la provincia artistas artesanos gestores culturales nuevos talentos y creadores de Salta pueden concretar sus obras a través de distintas líneas de trabajo postulate tenés tiempo hasta el 31 de mayo consulta las bases y condiciones en www.culturasalta.gov.ar Tus ideas tienen fondo Gobierno de Salta Este doble de adermicina la rompe y este doble también ¿Le diste el pack 2 en 1? Claro Mira No te pierdas el pack doble de adermicina 2 al precio de 1 En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco saludable rico y libre de gluten por eso nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor como Aspar y Mercedes que nos protegen todos los días Tetra Pak protege lo bueno Evita que los malos olores se taguen en tu ropa con el suavizante Downy Concentrado Vestite de perfume todo el día Suavizante Downy Concentrado Ante la desconfianza Es muy sospechoso Oikiu es secuestrada pero nadie en el pueblo lo ve solo el dueño de más orgánico lo sabe y rescata a la muchacha como un superhéroe Beliza tiene certezas No te asustes No pienso secuestrarte si es que el gato no mejora ¿Crees que alguien que le quita los hogares a la gente puede ayudar a un animal en la calle? Hoy Mediza una luz de esperanza a las 5 y 45 de la tarde por El Once TV Muy bien Panchi Último ratito ¿Qué compartimos? Bien Bueno por una cuestión de tiempo ayer nos sacamos lo que fue la falsa presentación o la mala presentación del Pitbull Botelli que iba con mucha ilusión a pelear a México más precisamente a Cancún a la zona de la Riviera Maya y lamentablemente no fue buena la producción duró un minuto y algunos segundos en el ring y después bueno subió alguna foto que tiene que ver con un embarazo y que está esperando melliza una buena y una mala digamos la buena la noticia que va a hacer papá la mala fue la presentación deportiva en un escenario muy interesante donde siempre mostrarte afuera y sobre todo cerca a los Estados Unidos es es para aprovechar ¿no? porque una buena presentación una buena victoria sobre todo una buena presentación te abre muchas muchas puertas pero bueno no duró más de un minuto y medio lamentablemente ya cae no se recupera ahí está el Pibu Botelli el árbitro dice no va más después pidió disculpas a la gente lo cierto es que perdió el salteño sintió el golpe en el primer round y no se pudo recuperar de lo que había sido esa caída lamentable del Pibu Botelli también el día sábado en Córdoba perdió cejas el otro salteño que cayó en 10 rounds Dodi lo mató lo noqueó no lo noqueó fue superior en realidad el rival y en la tarjeta por 4 puntos perdió en fallo unánime 3 puntos en la tarjeta no había forma de dar vuelta a la historia muy dominante el rival sobre cejas lo cierto es que bueno perdió la posibilidad y el título de campeón argentino pelea que se iba a hacer en salta y se hizo en Córdoba finalmente en Córdoba exactamente rugby ahora rugby ahora porque ayer le presentábamos lo que había logrado el jockey que era ser campeón en Santiago del Estero pero bueno acá se jugaba el partido para completar el cuadrangular en San Lorenzo Tigres de indumentaria roja y negra frente a Universitario uno de los trae de Tigres ganó el equipo de San Lorenzo 40 a 34 en un partidazo ver 74 puntos en un partido rugby realmente muy lindo muy movido muy emotivo lo cierto es que a través de los forwards Tigres comenzaba sacando ventaja y de la conversión y del pie derecho del topo Salazar también llegaba a través de los delanteros Universitario a descontar y siempre con los tres cuartos uni te saca te saca diferencia te saca ventaja acá otro try prácticamente bajo los palos marcado por el árbitro que después tendrá la conversión de Pupi García Azcárate otra vez el juego de forwards es raro ver que un primera línea y un pilar asiente sobre la bandera la corrida de Pupi García Azcárate para otro try de Universitario pero la victoria fue de Tigres 40-34 con la oreja puesta en lo que pasaba en Santiago del Estero porque yo que estaba jugando la final yo que estaba consagrándose campeón en Santiago a la misma hora que se cerraba este cuadrangular como sigue el rugby a nivel regional hay un paraste este fin de semana y ya arranca con los tucumanos yo que club va a jugar la zona campeonato con los Lions de Santiago del Estero y seis equipos de Tucumán Universitario Tiro Federal Tigres y Gimnasio Tiro van a jugar la zona ascenso con Santiago Lontenis Santiago Rugby y otros equipos de Tucumán ahí vemos el try del Topo Salazar y vamos a ver el último try de Jaime Durán para la victoria 40-34 sobre la bandera de Tigres esto decían algunos protagonistas como el concejal Salazar y Matías Fortuny el capitán de Universitario la verdad que queríamos terminar bien para ya arrancar las próximas semanas que se vienen para encarar el regional fue un partido lindo con la U que siempre últimamente sale en partidos parejos y competitivos así que contentos por la victoria pero sobre todo que haya salido un buen partido ¿están contentos por la victoria o por ahí miran el score miran el resultado y hacerle 40 puntos a la 1 de todos los días? no, más vale bajo ningún punto meté 40 puntos bueno, ellos también los metieron 34 la verdad que fue un partido bastante abierto un partido que por ahí en los puntos no se jugaba por nada con lo cual eso hizo que sea un partido un poquito más en resultado más abierto así que la verdad que contento pero por sobre todo por ahí llegado a meter 40 puntos que para nosotros es importante sí, yo creo que el regional es así jugar partidos de este tipo resultados ajustados mucho try mucha intensidad es normal así que bueno nada ahora seguir trabajando seguir mejorando laburándolo de adentro de adentro de los lunes los martes los jueves creo que fue un de adentro de adentro de adentro